Los árboles que quedan hasta ahorita son los más aguerridos que les gusta esta tierra, como nosotros. Entonces, sacar esas semillas de allí, ponerlas en el vivero comunitario que ya se tiene, sembrar de esas semillas, reforestar nuestro terreno con eso, para volver a tener agua. Ir buscando esas soluciones y más que nada, pues ustedes nos han dado el punto de vista, más que nada, o meternos, como dice el dicho, la idea para que este, seguir adelante. Porque pues ahorita ya los cerros están pelones, ya nos podemos ver de aquí a 3, 5 kilómetros donde estamos sentados. Y esto que imagínense de la revolución a la fecha, pues le han dado duro nuestro, es la herencia de nuestros antepasados que nos han dejado. Ahorita que es lo que nos queda es volver a tratar de rehacer la naturaleza. Pero como lo hablamos, ya con nuestras semillas de la región, porque los árboles que vemos son los que les gusta. Yo creo que antes, aquí hablamos de aquel lado, unas encineras. Y ahorita ya no hay, ¿por qué? Porque es la mejor leña que le dieron. Y a los pocos árboles que quedaron, pues, y que se han tratado de ir conservando, pues hasta ahí. Entonces ahí es un punto de vista. Yo creo que sí se puede, lo que hay que tener es conciencia, para hacer todo esto. Es como si le tuviéramos más amor a nuestro maíz criollo, pues. Tratar de cuidarlo, pero ya con cosas, pues, naturales, para uno comerse un elote con más gusto. Y, pues, para nosotros es la clave de que sí vemos que hay mejor rendimiento. Porque si el que le aplica químico, uno puede tener lo que tenemos nosotros, como le acabo de decir. Si le echamos sulfato a la mata de milpe, que tiene quelite al lado, pues todo se va a secar el quelite. Pues el maíz tal vez no, pero el quelite lo quema. Si es que no podemos echarle ese tipo de sulfato, pues. Y el orgánico. Y por más que le eches un puño. No lo hicimos, le echamos un puñote. Y no, no se seca. Al mes, pues, ya estamos vendiendo el quelite en el mercado, mientras cosechamos la milpa. Al mes, pues, ya estamos vendiendo el quelite en el mercado.